Con todos los recursos disponibles se combate el incendio forestal que se registra en la sierra de Músquiz, informó el gobernador Jorge Torres López, quien dijo que no hay poblaciones en riesgo, pero sí una importante flora y fauna que proteger. Ya están trabajando tanto con Afor, nosotros apoyándolos con un helicóptero y gente, ellos también ya traen un helicóptero y gente, y bueno, son tres, en tres lugares principalmente donde se está afectando y pues se está haciendo toda la lucha, son incendios que según lo que me comentan también, normalmente se llevan algo de tiempo en extinguirse, pero no, más que todo se están atacando en diferentes frentes, pero unos llevan un control de alrededor de un 45%, otros de un 30%, dependiendo de... ¿Considerando que es un frente demasiado amplio, una frontera muy amplia de incendio, sí consideran que se pudiera extinguir pronto? Sí, bueno, como les digo, normalmente este tipo de incendio, lo que nos comenta con Afor, es que son incendios que se tardan varios días en extinguirse, no es como los que estamos más acostumbrados, digamos en la sierra, que es más concentrado en una zona y rápidamente se extingue. ¿Riesgos? Hasta ahorita me comentan que no. ¿Pudiera entrar otro helicóptero en dado caso que se ponga en riesgo de alguna población? Sí, 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 por supuesto, o sea, lo que sea necesario, nosotros vamos a apoyar con lo que sea necesario, primero pues para tratar de controlarlo y segundo pues para evitar que pase a mayores. Acuérdate, con el fuego, desde luego dejan la sierra y pueden llegar a zonas urbanas. Bueno, no tenemos todavía esa información o esa preocupación, pero vamos a estar muy pendientes. Para RCG informó Eduardo Sarabia.